En la ciudad de Newport, en Gales, está celebrando una de las cumbres más importantes de la historia de la OTAN. Así la ha calificado el secretario general de la organización al recibir a los líderes de los 28 países miembros de la Alianza Atlántica, incluido el presidente Mariano Rajoy. La crisis de Ucrania y el enfrentamiento con Rusia, además de la creciente amenaza del terrorismo yihadista, centran todos los debates y las sesiones bilaterales. Además de Afganistán, donde la OTAN culmina la misión más larga de su historia, en la que han muerto 3.500 de sus soldados, sus dos grandes retos están ahora en Ucrania, con 20.000 soldados rusos apostados junto a la frontera, y en la amenaza cada vez mayor del Estado Islámico, que cuenta con 60.000 terroristas en el norte de Siria y en Irak. Precisamente la estrategia de la OTAN para afrontar el terror yihadista, y no solo el de Oriente Medio, sino también el del norte de África y el Sahel, es lo que interesa y mucho a España en esta cumbre. El gobierno de Mariano Rajoy, apoyado por otros socios mediterráneos, quiere que ante esa amenaza la alianza aumente el compromiso con su flanco sur. Vamos en directo al escenario de la reunión. Allí tenemos a Pilar Ruy Pérez. Así es, Matías. Ucrania, desde luego, preocupa a Rajoy. Mañana, de hecho, tiene previsto celebrar un encuentro aquí con el presidente Poroshenko, pero sobre todo pone el foco en esa amenaza de que se extienda el terrorismo yihadista, un interés que comparte, entre otros, con el presidente de Turquía, con el que se ha visto aquí en la cumbre. España no tiene decidido todavía cómo va a participar en esa coalición internacional que busca aquí Obama para frenar a ese ejército islamista que está sembrando el terror en Siria y en Irak. Sin embargo, sí que ya ha puesto a disposición de la OTAN cuatro aviones de combate y una fragata para reforzar militarmente la frontera del este ante la otra amenaza que se discute aquí, Rusia y la hostilidad de Putin que vuelve a resucitar la Guerra Fría. Con un minuto de silencio en recuerdo a los soldados muertos en Afganistán, muchos se acordaban también de los macabros asesinatos de periodistas en Irak. Obama llega con un objetivo claro, busca aliados para acabar por la fuerza con el Estado Islámico. David Cameron ha sido el primero en dar un paso al frente. Entre reunión y reunión, ambos esperan convencer al resto de líderes. No pagaremos rescates a terroristas ni permitiremos que cambie nuestra política. Todos juntos debemos emplear nuestra fuerza para acabar con esa cruel organización. La OTAN, como alianza, deja libertad a cada país para actuar independientemente contra el yihadismo si se ha mostrado unida y contundente ante la crisis en Ucrania y, por enésima vez, advierte a Moscú. Exigimos a Rusia que acabe con su intervención ilegal en Ucrania. Le pedimos que frene los enfrentamientos. En la cumbre se aprobará una fuerza de actuación rápida de 4.000 soldados destacados de forma rotatoria cerca de las fronteras rusas. La OTAN tiende al mismo tiempo la mano a su invitado, el presidente ucraniano, con apoyo militar. Y Poroshenko deposita sus esperanzas de paz en la nueva reunión que mañana celebran sus representantes y los separatistas. Si mañana se confirma un acuerdo, retiraré las tropas y ordenaré un alto el fuego. Los prorrusos parecen dispuestos a firmar Moscú también, aunque se opone a este acercamiento entre Ucrania y la OTAN.